Por cada hondureño que padece insuficiencia renal, existen 20 más que no se dan cuenta, cifra alarmante pero real, extremo que preocupa a los médicos del país que requieren con carácter de urgencia de un laboratorio de histocompatibilidad que dé respuesta en la atención de personas con esta enfermedad. Por ello, se realizó hoy en esta capital la primera reunión de especialistas para tratar y discutir sobre el trasplante de riñón en Honduras debido al aumento de estos casos y la escasa capacidad de tratamiento para los pacientes en esta área. En Honduras hay una situación especial porque vemos que los pacientes no logran recibir el trasplante, entonces depende de unas máquinas especiales que son las dedicadas a poder sacar las toxinas del cuerpo y que el paciente pueda vivir. Esto tiene que ir tres veces a la semana a estos centros a recibir esa diálisis. Entonces son personas que se dificulta al poder trabajar, al poder ser productivos y tener una vida normal porque dependen de estas máquinas y no pueden alejarse mucho del hospital. El trasplante riñón vino a cambiar el mundo, vino a dar a los pacientes una nueva expectativa. Hay que considerar que hay que encontrar personas compatibles. Aunque Honduras cuenta con una ley de trasplante de órganos, nuestro país es el único a nivel de Centroamérica que no tiene tasa de trasplante. Mediante esta iniciativa se les da la oportunidad a las personas con esta afectación que posterior a su intervención solo costeen los medicamentos para que su cuerpo acepte el órgano donado. Hablamos de que las causas principales de la insuficiencia renal en el país son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, entre otras causas como los problemas inmunológicos, como lupus, poliquistosis renal, etc. Pero estas son las dos causas principales. La obesidad, por ejemplo, ha venido a marcar un impacto porque la obesidad trae algo que se conoce como síndrome metabólico y eso provoca que exista el aumento de la insuficiencia renal también. En el país al año apenas se realizan 10 operaciones promedio porque no existe una cultura para que los familiares donen órganos de sus familiares que murieron por otras causas, lo que significa que seguirán viviendo en otro cuerpo. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Josué Mejía en Cámara, informó Cindy Ordóñez.